Cinco fallecidos dejó un fatal accidente de tránsito suscitado en la vía Balsar, el empalme en la provincia del Guayas. Un grupo de amigos decidió trasladarse a la playa para celebrar el cumpleaños de uno de ellos cuando colisionaron con un camión. Esmelia Gofea, de 28 años, era quien conducía el auto. Su progenitor recuerda que la noche del viernes vio por última vez a su hija, quien le habría comentado que acudiría a la fiesta de un amigo. Yo me encontré con mi hija en el shopping de Quevedo que andaba haciendo compras de la semana para su comida. Tenía una fiesta con unos amigos. Mi hijo salió, ese hijo se despidió, la mujer le dio la bendición a mi hijo. Como a las siete millas no vio porque se había muerto ese accidente. Eso fue todo lo que supo de ella hasta que la mañana del sábado le llamaron a informar que el cuerpo de la joven se encontraba en la morgue del Cantón Balsar, junto a cuatro amigos más. Lamentablemente, en el calor de los tragos, según tengo entendido, a las cuatro de la mañana que se ha terminado la fiesta, han querido emprender un viaje a la playa. Esa chica que lo saca todito para que se vengan para acá a la playa. Iban a la playa, era que sí. El accidente se produjo pasadas las seis de la mañana, en el kilómetro 131 de la vía Quevedo-Balsar. Se presume que es una invasión de carril en una curva pronunciada. Por parte del vehículo liviano, asimismo, son cinco personas que han aparecido en este accidente. Cuatro de género masculino y una de género femenino, la cual es la conductora del vehículo liviano. Esmelia deja en la orfandad a un niño de cinco años. Hace poco tiempo también falleció el padre del pequeño. El conductor del furgón abandonó el lugar y hasta el momento se desconoce su paradero. En el momento que llegamos al lugar del accidente y la unidad que tiene el procedimiento, solamente se encontraba el vehículo pesado. El conductor, lamentablemente, no estaba en el lugar del accidente. Informó José Morales.